Soy Blanca Luz Brun, poeta, pintora y periodista, revolucionaria y ama de casa, aventurera y fuera de la ley. Era tan pero tan mujer que no se podía tener en la más remota posesión sobre ella. Se construyó en base a lo que quiso ser. Ella está en los albores de lo que es romper con el mandato. En el pasado, en nuestra historia, se está exhumando con las mujeres. ¿Cómo esa mujer no existe? ¿Qué fácil que borran las mujeres en la historia? Y Blanca Luz ha costado, sobre todo con las contradicciones que tiene su historia, que creo que es la parte más rica. Y tiene toda una cuestión con el tema del psicoanálisis, de su relación con su padre, su relación con sus parejas, con los hombres, con sus hijos. Parte de lo que fue la vida de las mujeres del 900 en el contexto latinoamericano, pero también lo que significaba ser libre. Fue una mujer interesantísima. Tuvo una enorme cantidad de vidas, todas relacionadas con hombres que fueron famosos y poderosos. Un montón de cosas que me quedan dando vuelta y que me quedan resonando. Blanca Luz se atrevió a ser libre. Blanca Luz se atrevió a ser libre.